Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que es, pero si hablamos de hora exacta, son las 6 y 50 pm, a las 6 y 50 se está grabando este video, hoy estamos jueves y corresponde al día de hoy día, según el horario, el curso de formación ciudadana y civismo, o FCC también. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, vamos a dejar de lado todo lo que, todo atrás, algunos remordimientos los dejamos, tratamos de votar todo lo negativo, todo lo positivo que venga, invocamos a lo positivo chicos, porque el tema de hoy día es un tema muy importante, y no podemos estar desconcentrados, ¿no? El tema de hoy día son los tipos de familia, las familias, no vamos a hablar, ¿no? Te recuerda que la educación, el curso de formación ciudadana no solamente nos habla sobre los tipos de presidentes, forma de gobierno, municipalidades, no. No solamente trata sobre las instituciones del gobierno, sino que también trata sobre la parte personal, la parte formativa de la persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto hoy día nos toca hablar sobre las familias y los tipos de familia, ¿no? Pero, anteriormente, hace mucho tiempo, cuando yo era joven todavía, hasta ahora, se hablaba solamente de un tipo de familia, ¿no? Y ese tipo de familia era la familia nuclear, ¿no? Ese era el tipo de familia que prevalecía, ¿no? En ese tipo de familia, como ya lo deis saber, estaba el papá, el hijo, la hija y la mamá, ¿no? Era muy común, ¿no? Este tipo de familias, ¿no? Si no estaban conformadas por el papá, la mamá y dos hijos, o era el papá, la mamá y un hijito, ¿no? Era la familia que predominaba. O sea, que era, de todo el Perú, era la mayoría de familias que eran de este tipo, ¿no? Pocas, pocas, eran, pero sí había, eran las familias... Bueno, chicos, como iban diciendo, existían dos tipos de familias, ¿no? La familia nuclear, que era la familia normal, y luego la familia extensa, ¿no? La familia extensa estaba conformada, ya saben ya, por el papá, la mamá, el papá, los hijos, Pero, se les agregaba los abuelos, ¿no? Todos los demás, ¿no? Pero, eso era antes. Vamos a ver, épocas modernas, tiempos modernos, y los tipos de familias han aumentado, ¿no? Han aumentado los tipos de familias, entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de familias que se dan en la actualidad, ¿no? Yo no quiero que te sorprendas, pero las cosas han cambiado bastante, desde la última vez, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Antes de eso, tenemos aquí una pequeña definición... Definición... Definición de la familia, ¿no? ¿Ya? Una pequeña definición ahí. Entonces, la familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, ¿no? Pues, el parentesco de la familia, ¿no? Puede ser sanguíneo o consanguíneo, ¿no? Es la organización más importante, ¿ya? Porque de ahí, de la familia, nace la sociedad, los futuros habitantes del país, ¿no? Entonces, esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos, o sea, de sangre, o por vínculos constituidos y reconocidos legalmente, legal y socialmente, ¿no? Como es el matrimonio o la adopción, ¿no? También, cuando tú te casas con otra persona, pasa a ser parte de tu familia, ¿no? Obviamente, no lleva tu sangre, ¿no? Por eso dice, vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, ¿no? Bueno, también cuando adopcas a alguien, también, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante. Esto lo tienes que copiar en tu cuaderno, no te olvides, ¿ya? Y, eh, luego, tenemos aquí los tipos de familias, ¿no? En este mapa, en este mapa conceptual, lo he dividido en dos partes, ¿no? Rápidamente, para que no haya problemas, ¿ya? Acá, ¿no? Vamos a ver. Aquí, vamos a poner este colorcito. Tipo de familia, parte 1, ¿no? La familia nuclear, ¿no? La familia nuclear, acá me faltó el tilde, ¿ya? Dice, unida por, unidad básica de la familia, que quiere decir que es, la familia nuclear es la familia que antes predominaba, ¿no? ¿Ya? Compuesta por padres, madres e hijos, nada más. Acá no te incluye ni abuelo ni tío, ¿no? Ya, esa es la primera familia, ¿no? La familia normal, la familia que abundaba, ¿no? Luego tenemos la familia extensa o consanguínea, ¿no? Esta familia, como dice su nombre, extensa. Y tú dices extensa, ¿ya? La familia nuclear se compone de más de una unidad nuclear, ¿no? Más de una unidad nuclear, ¿no? Más de una unidad nuclear, ¿no? Y aquí está la unidad nuclear, ¿no? O sea que se extiende más allá de dos generaciones basadas en los vínculos de sangre, ¿no? O sea, aquí ya vienen a entrar los abuelos, ¿ya? Los abuelos, ¿no? Familia es un poquito más numerosa, ¿no? Luego tenemos, hemos hecho esto, esto también. La familia monoparental, ¿no? Monoparental, ya dice, se constituye por uno de los padres, ¿no? O sea, esta familia está compuesta, si bien no, por un padre y su hijo, o por una mamá y su hijo, ¿no? Solamente uno, pues esto dice monoparental, ¿no? O sea, de uno, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos aquí la familia singularizadora, ¿no? La familia singularizadora, ¿no? ¿Qué nos dice la familia singularizadora? Nos dice integrada por una pareja Voy a poner otro color Integrada por una pareja heterosexual, ¿no? Tú supongo que sabes cuál es la diferencia en Este otro te lo voy a poner Tenemos dos Heterosexual ¿Ya? Y también tenemos lo que es Homosexual ¿Ya? Otro colorcito Cuando hablamos de heterosexual Nos referimos a Hombre y mujer ¿Ya? Y cuando hablamos de homosexual Hablamos, por ejemplo, de Hombre y hombre O también puede ser O también puede ser Mujer o mujer ¿No? Ahora, aquí te dice Es una pareja heterosexual Que quiere decir que está conformada por papá y mamá ¿Ya? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito por ahí ¿Ya? No dice ahí Una pareja heterosexual Que ha tomado la decisión de ¿Dónde es? ¿No? No tener hijos ¿No? Ellos dijeron No, nos casamos Sí, formamos una familia Sí, pero no queremos tener hijos ¿No? ¿Ya? Es por eso dice singularizadora Es algo singular Es algo que no se da mucho ¿No? Luego tenemos ahí La Familia de madres solteras ¿No? Bueno, pienso que acá Su mismo nombre Su propio nombre Dice que De qué trata la familia ¿No? La madre La madre ¿Ya? Desde un inicio Desde un inicio Asume Ya Sola la crianza De los hijos ¿No? La mamá Desde el Desde que Desde el inicio Desde que se embarazó Decide Tener el hijo Solo Sola ¿Ya? Pues se llama Familia de madres solteras ¿No? Porque ella decide Estar sola ¿No? Ahora Luego tenemos acá La familia Compuesta ¿No? Esto ya habrá Esto también puede Esto también lo copia el chico ¿Ya? Para que más o menos sepa ¿No? Ahora Luego tenemos aquí Familia compuesta ¿No? Dice Conformada por una pareja Conformada por una pareja Que han tenido Uniones anteriores Por parejas Que han tenido Uniones anteriores ¿No? Dice aquí Eh Aportan Hijos ¿Ya? O sea Tanto el papá Como la mamá Han tenido Cada uno Sus respectivos hijos ¿No? Se separaron ¿Ya? Y Se casan ¿No? Y Los hijos del padre Con los hijos De la mamá Forman una sola familia Todos ¿No? Entonces A eso se le llama Familia compuesta ¿No? Pasamos a la siguiente A ver acá Como pueden ver Hay una gran variedad De familias ¿No? Esta sociedad de ahora Esta sociedad de ahora Que ha surgido Eh Ha Digamos que Ha 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 variado Los tipos de familias ¿No? Se ha extendido Ha mutado La La clase de familia ¿No? Tenemos aquí La familia Rígida Dice Los padres Blindan Un trato A los niños Como adultos ¿No? O sea Lo tratan Firmemente ¿No? Si Eh Acá Son sometidos Por la rigidez ¿No? Luego Eh Luego tenemos aquí Eso creo que está claro Chicos Los padres Blindan un trato A los niños Como adultos ¿No? No los tratan Con cariño Ni nada Y eso ¿No? Trato de adultos ¿No? Son sometidos Por la rigidez Luego viene la familia Sobreprotectora ¿No? Ahora Los padres No permiten El desarrollo Y autonomía De sus hijos ¿No? No permiten Los padres Retras Retardan La madurez ¿No? Son aquellos padres Que están detrás Del hijo Que están Este Sobreprotegiendo Al hijo ¿No? ¿No? Cuidándolo De que no le pase Nada ¿No? Luego tenemos La siguiente familia Familia Centrada En los hijos ¿No? Dice Esta parte Si creo que Los padres Los padres Buscan la compañía De los hijos ¿No? Los papás Están detrás De los hijos Para todos lados Donde ve el hijo Ve el papá ¿No? Por lo general Eso no pasa Pero bueno ¿Ya? En pocas palabras Viven Para los hijos ¿No? Que raro ¿No? El papá Está detrás Porque El papá Siente Que tiene Que estar Con su hijo Si no No está Tranquilo ¿No? Por eso Ese tipo De familias También hay Aunque no lo crean ¿No? Luego Familia Permisiva ¿No? Familia Permisiva ¿No? Dice Los padres Son incapaces De disciplinar ¿No? Uy que mal ¿No? Que mal Es su tipo Familia Son incapaces De disciplinar A sus hijos O sea No Sus hijos Los dominan A los padres ¿No? Que mal Yo no creo Que ustedes Estén Sean parte De esa Familia ¿No? Les permiten Hacer de todo Lo que quieran ¿No? Wow ¿No? Los chicos Hacen de todo Y los padres No hacen nada Dios mío Ni siquiera Ni siquiera Puedo pensar ¿No? ¿Tu familia Será así? ¿Quién sabe? ¿No? Familia Inestable ¿No? Bueno Creo que Es un propio No me lo dice ¿No? Dice aquí Les es difícil Mantenerse Por su Inestabilidad Los hijos Crecen Inseguros Porque ven Como ven A los papás Inseguros Los hijos También copian Eso ¿No? Desconfiados Crecen desconfiados Y temerosos ¿No? Con gran dificultad Para dar Y recibir Afecto ¿No? Porque padres Inseguros Hijos Inseguros ¿No? Y luego Lo contrario De una familia Inestable Es La familia Estable ¿No? Dice ahí Es lo contrario De una familia Inestable Lo contrario ¿No? Los hijos Crecen Seguros ¿Ya? Crecen Confiados ¿No? Y de adultos Son felices Con alto grado De madurez E independencia ¿No? Entonces Hay que Hay que tener Cuidado Chicos Con qué tipo De familia O qué tipo De familia Queremos ¿No? ¿Quieres ser Malo? Estoy listo Con tu hijo Para que no 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 te saque Nada Sé un padre De una familia Rígida ¿No? Igual Igual Lo vas a tratar Como un adulto A tu hijo Con disciplina ¿No? Quieres Demasiado A tu hijo ¿No? Te preocupa ¿Qué le va a pasar? Sea una familia Soledad Protectora ¿No? Pero vas a retrasar Su madurez Los chicos Tienen que estar A veces Vivir la vida Independiente Para que sepan Cómo es la vida ¿No? ¿Quieres estar Detrás De tu hijo ¿No? Eso ya lo vimos Le tienes miedo A tu hijo ¿Ya? Eres incapaz De ponerle disciplina Eres de la familia Permisiva ¿No? Acá ¿Ya? Sientes que como padre O como madre Eres insegura No sabes Si lo que haces Está bien O está mal No sabes Si estás criando A tu hijo bien O estás mal Entonces Debes ser De la familia Inestable ¿No? Inestable ¿No? O sea Te sientes seguro De ti mismo Sabes Lo que Tu hijo Necesita Y lo que no Necesita Entonces Eres de la familia Estable ¿No? Y tenemos aquí La familia compuesta ¿No? Si eres padre Soltero Y te casas Con una mujer Que tiene hijos Entonces Eres del tipo De familia compuesta ¿No? Si en el caso Si en el caso Eres Una madre Que desde los inicios Deseaste Criar a tu hijo Solo O tu hija sola Entonces Eres de la familia De madres Solteras También Obviamente No puede haber De familia De padre Sorteo ¿No? Porque el padre No va a dar la luz Al hijo La vida ¿No? Por eso se dice Que es de padre Sorteo La mamá Tiene al hijo El padre No lo tiene Eres del tipo De familia Que ha decidido No tener hijos Y si eres de ese tipo Eres ese tipo De familia Familia singularizadora ¿No? Te casas Y el hijo Si ese es tu caso Entonces Eres del tipo De familia parental ¿No? Porque en la familia parental Solamente hay un padre Que cría a su hijo O madre ¿No? Desde tu familia Están tus abuelos Tus tíos Y tus hermanos Entonces Eres del tipo De familia Extensa ¿No? Pero Si tu familia Pero si en tu familia Solamente estás Tú Tu hermano Y tus padres Entonces Eres el tipo De familia nuclear ¿No? Entonces chicos Esto es muy importante ¿No? Si bien es cierto Que la familia Es Es Núcleo De la sociedad ¿Ya? Has visto Los diversos tipos De familia Que hay ¿No? Es algo preocupante ¿No? Es algo preocupante Porque hay tipos De familias Que No es decir Solamente Por ejemplo En el caso De familia soltera ¿No? El niño Va a crecer Sin una figura Paterna ¿No? ¿Cómo Seré ese chico Cuando crezca ¿No? O de repente Eres una familia Compuesta ¿No? Tienes hermanos Que no son De tu propia saga ¿No? De repente Eso te puede incomodar ¿No? O de repente Eres de la familia Rigen ¿No? ¿Cómo crecerá? ¿Cómo se sentirá El chico ¿No? Siempre Sometido A la disciplina ¿Cómo crecerá? ¿No? O la familia Sobreprotectora ¿No? Que no dejan Que el chico Sea independiente Que lo para Mi mando Todo ¿No? Va a crecer Como dice acá Retardar su autonomía ¿No? O la familia Se entra en los En los hijos ¿No? Uy Que mal ¿No? No te dejan ir a todos lados Te siento estresado ¿Cómo va a crecer Ese chico ¿No? Entonces Hay bastantes tipos De familia Y en base a eso Las sociedades Se arman ¿No? Se crean ¿No? Ahora Tarea Chicos Esta es la última tarea ¿Ya? Tarea ¿Ya? Esto es simple Pega O dibuja Los tipos De familia Pega O dibuja Los tipos De Familia ¿No? Este va a ser Número uno Y número dos Investiga A qué tipo De familia Perteneces ¿A qué tipo De Familia Perteneces ¿No? Entonces Tú has visto Ya Tú has visto Ya Te he explicado Te he escuchado La explicación Entonces Tú ya más o menos Tienes una idea De qué tipo De familia Eres ¿No? Entonces Esta es la última tarea Chicos Recuerden que la otra semana Es semana de repaso Entonces No hay tarea ¿No? ¿Por qué? Porque la tarea Es repasar La tarea Es repasar ¿No? Entonces Este es Digamos Es la última fuerza Que vas a hacer Yo sé que a veces Las tareas son tediosas ¿No? A veces es difícil ¿No? Ahora Puedes buscar en internet Poner tipos de familia Para que lo puedas dibujar ¿No? Porque yo sé que va a ser Muy difícil Conseguir lámina ¿No? Por eso te digo Dibuja ¿No? Ahí tienes la descripción De cómo son los tipos de familia Entonces Más o menos De Ah ya Tipo de La familia Este Sobreprotectora Los padres Están detrás de esos hijos O sea Dibujas algo similar ¿No? Algo parecido ¿No? O las familias estables Los padres son inseguros ¿No? Dibujas ahí para ellos ¿No? Fácil No es muy complicado ¿No? Espero que estés bien Y Espero que estés bien Y Prepárate para no los repases Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video